Hola a todos, quiero hacer un video cortito para desearles una muy feliz navidad y agradecer a todos los que ven mis videos y a todos los que escuchan mi música y sobre todo quiero agradecer a todos los miembros de mi comunidad de Patreon a los que me acompañan desde antes de la pandemia y también a los que recién se han unido a la comunidad el hecho de que sean parte de esta comunidad significa mucho para mí y de verdad es algo que yo valoro muchísimo todo lo que he podido hacer este año ha sido gracias al apoyo de la comunidad de Patreon así que estoy con ustedes eternamente agradecido bueno y haciendo un recuento del año creo que ha sido un buen año por más que no he tocado absolutamente nada, no he sacado ni una sola fecha con mi banda, cero y por más que este año apenas hemos producido una sola canción lo considero un buen año porque he podido lanzar dos proyectos primero, Escuela de Música 2.0 que es una escuela de música virtual en la que cualquiera puede tomar cursos especializados desde la comodidad de su casa me parecía importante que puedan tener un lugar en el que puedan encontrar cursos y en general educación de alto nivel sin que tengan que meterse necesariamente a una universidad o una academia llena de cursos de relleno que nadie necesita quería darles una plataforma en la que puedan llevar los cursos que quieran y ya eso es Escuela de Música 2.0 y espero que se den una vuelta porque realmente hay cursos alucinantes con profesores del más alto nivel así que todos los que quieran estudiar música este 2022 no importa en qué país estén, no importa la edad, no importa el nivel en el que estén están bienvenidos este año también a través de Escuela de Música 2.0 hemos hecho varios seminarios virtuales con una gran acogida y vamos a seguir haciendo seminarios este 2022 también con invitados internacionales va a estar alucinante bueno, el segundo proyecto que he lanzado este año ha sido Garaje de Guitarras que es una tienda de guitarras usadas pero verificadas la idea es darles la opción de conseguir muy buenas guitarras usadas sin que tengan que pagar el precio de la guitarra nuevecita de la tienda y sin el riesgo de que los estafen en el marketplace y que les vendan cualquier cosa todas las guitarras listadas en Garaje de Guitarras son verificadas por GMC para que conozcan hasta el último detalle de la guitarra y el estado en el que se encuentra y bueno, esos son los dos proyectos que me han tenido totalmente ocupado este año pero no por eso he dejado de filmar videos todas las semanas este año, a comienzos de año, los miembros de mi comunidad de Patreon me sugirieron hacer una serie de videos de clases de blues entonces dije, ok, vamos a hacerlo y nos metimos de cabeza a estudiar el blues empezamos con la parte rítmica, hicimos un montón de videos de blues rítmico y luego pasamos a la parte melódica y hemos hecho una serie de videos de conceptos melódicos de blues que creo que va a ser una gran base para establecer conceptos melódicos que luego van a poder aplicar a cualquier otro estilo pop, rock, R&B, todo lo que quieran estamos terminando el año con 53 videos de blues o sea, más videos de blues que semanas en el año ahora ya tenemos tantos videos en Patreon que he tenido que hacer en mi página web un índice de videos para que puedan encontrar todos los videos ordenados por temas y bueno, se nos va el año y el 2022 se nos viene con muchos nuevos cambios y muchos nuevos retos para empezar, a partir del 2022 ya no seré parte de la Facultad de Música de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas he sido docente ahí durante 10 años y este año cierro ese capítulo voy a continuar dictando clases pero ahora exclusivamente en Escuela de Música 2.0 ¿Qué otras novedades traerá el 2022? por ejemplo, este 2022 quiero empezar un podcast invitar a guitarristas y músicos en general de todo tipo, de todos lados para ponernos a conversar, a tocar e intercambiar leaks como si fueran figuritas creo que ese podcast va a estar muy divertido y estamos armando el espacio que va a ser por allá así que espero poder empezar con ese proyecto muy muy pronto más novedades, este 2022 vamos a retomar el proyecto de mi música ya me puse a practicar porque en enero retomamos ensayos y apenas estemos afilados empezamos a tocar en vivo no sé ustedes, pero yo estoy súper emocionado por eso es algo que durante la pandemia me ha hecho demasiada falta y ahora no podría estar más feliz de por fin retomar mi música y retomar los conciertos en vivo respecto a grabar nuevos temas bueno, me encantaría retomar el proyecto de componer, grabar y lanzar tantos temas como sea humanamente posible y así como hacíamos antes, llevarlos al estudio para que vean todo el proceso filmar y mostrarles todo el proceso de composición, todo el proceso de arreglos y de grabación literalmente llevarlos conmigo al estudio pero tengo que ser sincero con ustedes para poder retomar ese proyecto necesitamos que nuestra comunidad de Patreon crezca a al menos 300 personas si no, no alcanza el presupuesto así que si ustedes se unen a la comunidad y llegamos a ser 300 miembros les prometo que retomamos el proyecto de grabar tantos temas como sea posible grabar uno, lanzarlo y al toque regresar al estudio a seguir grabando y no parar nunca quisiera no parar nunca grabar y salir a tocar en vivo sería alucinante así que ya saben patreon.com slash danielfloresmusic los espero ahí a los que por alguna razón este año han tenido que alejarse de la comunidad los invito a regresar porque necesitamos a cada uno de ustedes y los que estén pensando en unirse por primera vez ahora es el mejor momento son solo 5 dólares al mes y con eso tienen acceso a todos los videos exclusivos y también a los que subo cada semana además tendrán acceso a nuestras reuniones a nuestro chat de Discord a descuentos para los seminarios para libros, para videos, para todo partituras, tablaturas, un montón de cosas más bueno, ¿qué faltó este 2021? una de las metas que tenía este año que aún no se ha cumplido era llegar a 10.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube y estamos 24 de diciembre y hemos llegado como a 9.400 algo o sea, estamos a nada de cumplir esa meta así que si están viendo este video en Facebook dense una vueltita por mi canal de YouTube y suscríbanse por favor también ahí un dato curioso es que el 60% de la gente que ve mis videos de YouTube no están suscritos así que ahí abajito dice suscribirse, dale click y ya a ver si llegamos a la meta depende de ustedes les mando un gran abrazo y que tengan una muy feliz Navidad pasenla chévere con sus familias les deseo a ustedes y a sus familias muchísima salud que no los agarre el Omicron y ya, nos espera un 2022 lleno de música lleno de videos lleno de sorpresas lleno de cosas chéveres y se acabó el video yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!